La provincia de Las Tunas enfatiza hasta los últimos pormenores para realizar con eficiencia la prueba dinámica del próximo día 12 y luego el 19, las votaciones para elegir los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Así lo constató el vocal de la Comisión Electoral Nacional, Arnel Medina Cuenca y otras autoridades electorales a ese nivel en visita de trabajo a Las Tunas. Hemos preguntado a la gente en la calle, nos ha sorprendido gratamente que la mayoría, la gran mayoría de los que le hemos preguntado saben que las elecciones son el 19. Eso implica que había una buena divulgación también de los medios, de las acciones sociales y demás de estas actividades. Hemos revisado al detalle, todo está garantizado, las urnas, el transporte, las comunicaciones, hay mucha seriedad en el trabajo y en este momento la tarea fundamental que se está desarrollando es la tarea de los seminarios a las mesas electorales. Es decir, la preparación de las personas que tienen la función el día 19 de abril de dirigir todo el proceso de votación, realizar el escrutinio, determinar los delegados que salen electos ya a nivel de circuncrición electoral. Se ultiman detalles en Las Tunas para celebrar con eficiencia y transparencia las votaciones del día 19. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.